Antes de que un niño haya aprendido a leer, puede ser útil señalar las palabras a medida que usted las lee. Mientras el niño observa, usted puede ir moviendo su dedo de izquierda a derecha debajo de las palabras conforme lee. Por ejemplo, puede hacer esto mientras lee un libro. El perro corrió rápido. O bien, puede hacer esto mientras lee un póster. Ven a ver el espectáculo. Si bien esto puede parecer muy simple, esto ayuda al niño a comprender que las palabras escritas representan palabras habladas. Y esto también le ayuda al niño a aprender que nosotros leemos de izquierda a derecha. Gracias. 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 Gracias.